Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ningún de ningún, pero xunta a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido a miña vida que daría por ti Eu non cansaría de dicirse sempre, pero sempre, sempre Que es na miña vida ansiedad e angustia, desesperación Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ningún de ningún como, pero xunta a ti Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ningún de ningún, pero xunta a ti Eu non cansaría de dicirse sempre, pero sempre, sempre Que es na miña vida ansiedad e angustia, desesperación Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ningún de ningún como, pero xunta a ti Pero xunta a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!